Bueno, si me permiten, entonces los saludo a todos con mucho cariño, con mi siempre lista, muchísimas gracias por dedicar un tiempo a este tema que es muy importante, por supuesto que lo es. Te cuento Gustavo y Facundo que nos están acompañando desde el Comité de Trata, que ahora los voy a presentar, te cuento que tenemos representantes, scouts, adultos de todas las partes del país, así que la verdad que es un gusto para nosotros poder llevar adelante esta reunión. Para comenzar quería comentarles que esta reunión justamente es con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, me acompaña y nos acompaña su director, el director de este comité que es Gustavo Vera, luego se va a presentar, por supuesto, pero Gustavo, bueno, ha tenido una gran trayectoria y un gran trabajo en la temática, mucho trabajo en el sector de las organizaciones, entre otras cosas es fundador de una organización que se llama Alameda, que seguramente la reconocerán y la recordarán, y la verdad que lo que nos llamaba la atención o lo que nos convocaba como asociación, como nuestra institución, Scout Argentina, una organización dedicada desde hace más de 100 años en nuestro país a la educación de los chicos y las chicas, no sobre todo contra Gustavo, porque además les voy a contar para que sepan que Gustavo es scout, scout, no está en actividad ahora, pero una vez scout, scout para siempre, luego seguramente nos contará, así que es un miembro más de nuestra familia, y cuando suscribimos el convenio con este comité, reflexionábamos sobre la importancia que tienen los educadores y educadoras de Scout Argentina en relación con este tema, para poder obtener herramientas concretas para detectar determinadas situaciones, y en su caso saber cómo actuar, sabiendo de la fuerza de nuestra organización en cuanto a la cobertura territorial, por estar presentes en todo el país, pero también por nuestra misión y nuestro compromiso social, con las temáticas y las problemáticas de la Argentina desde cada uno de nuestros lugares, por la promesa que hemos hecho de dejar a este mundo mejores condiciones, de cómo lo hemos encontrado. Y en este sentido, creo que nos hermana, con la gestión que lleva adelante Gustavo Vera, y con la gestión que llevamos adelante en Scout Argentina, en relación a la impronta y articulación federal que tiene el comité, que entiende que para luchar contra la trata y la explotación de personas es importante el trabajo territorial, el trabajo de los agentes y referentes locales, por eso justamente esta reunión, también importante cómo avanzar en un enfoque de acompañamiento, en la calidad de vida de las personas damnificadas por el delito de la trata, pero, en fin, más allá de las cosas que nos hermanan, tal vez hoy tenemos la oportunidad para conocer un poco más respecto de lo que hace el comité, y cómo podemos nosotros contribuir desde nuestro rol de líderes sociales, y que tenemos un gran compromiso por delante, no sólo con todas nuestras tareas voluntarias que hacemos día a día, para contribuir a la educación de miles y miles de niños y niñas en toda la Argentina, como lo hemos hecho hace más de 100 años, sino también involucrarnos verdaderamente con aquellas problemáticas que afectan a la población argentina, por la fuerza que tiene Scout Argentina, la fuerza que tiene a través de sus valores, la fuerza que tiene a través de la formación de sus líderes sociales, como todos los que están presentes aquí, y también por la fuerza de la convicción y el compromiso con la construcción de un mundo mejor de cada uno de sus miembros. Así que les agradezco de vuelta a todos, de corazón, por estarles presentes en esta reunión, y le doy la bienvenida entonces a Gustavo Vera, el director del comité, para que comparta con nosotros buenas palabras. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, la verdad que para mí es muy grato estar con todos ustedes, porque yo llevo en mi corazón mi formación Scout, fui nueve años Scout de un grupo que se llamaba Santa Teresita del Niño Jesús, en Saespeña, hasta que el golpe y un par de secuestros y desapariciones lo disolvió de manera violenta, pero a mí me dejó marcado para toda mi vida algunas enseñanzas que fueron cruciales. Esto de dejar mejor las cosas de lo que la encontramos, que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional, que tiene que ver con pensar de alguna manera en nuestros nietos, en las futuras generaciones, pero también tienen que ver con la casa común, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, tienen que ver con, de alguna manera, que nuestro paso por el mundo vaya dejando las cosas en mejores condiciones para quienes nos van a seguir en el camino de la vida. El espíritu comunitario, el espíritu inclusivo, el ser buen samaritano, y esto lo digo tanto para los que provenían de Uska como de Insa, porque era una característica común del ser Scout, esto de no dejar tirado a nadie en el camino y de alguna manera reconocer al otro como hermano, con independencia de que uno sea creyente o no, esto es una característica esencial de los Scouts, y por eso nosotros creemos que esta alianza del comité con los Scouts va a ser muy potente para poder luchar contra uno de los crímenes más graves contra la humanidad, que es la trata de personas, que afecta la vida, que afecta la dignidad, y afecta la libertad de las personas, y las afecta fundamentalmente a aquellos que son más vulnerables de alguna manera, y que mediante promesas, mediante engaños, a veces mediante violencia, son reducidos a la servidumbre más bestial, más inhumana, y en esto podemos hacer un trabajo de educación, de prevención, de actuar a tiempo y salvar vidas, sobre todo, y lo que más importa es no solamente el espíritu comunitario, que caracteriza esencialmente al movimiento Scouts, sino además el hecho de que ustedes están desparramados por todos los pueblos y pueblitos, que es precisamente donde pasan las cosas, justamente en el interior del interior, en la profunda Argentina Federal, es donde nosotros tenemos que tratar de desarrollar un intenso trabajo, este comité tiene delegados y delegadas en todas las provincias de la República Argentina y en casi todas las secciones de la provincia de Buenos Aires, y lo que se propone justamente es profundizar la articulación federal con la sociedad civil y con los organismos del Estado también, y con el Poder Judicial, naturalmente, para tratar de luchar contra este delito tan grave. Primero les cuento que la trata de personas, lamentablemente, es el tercer delito más rentable a escala mundial, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, es un delito que factura 150.000 millones de dólares anuales, según estadísticas de Naciones Unidas, y que tiene diversas modalidades. Está la trata con fines de explotación sexual, que por ahí es la más conocida, cuando a las personas, mediante engaño, o a veces mediante la violencia, o mediante la coerción, se las somete de alguna manera a la explotación sexual, pero también está la trata con fines de explotación laboral, y en gran cantidad, lamentablemente, en nuestro país. Cuando hablamos de trata laboral, estamos hablando de personas a las que, aprovechándose de la desesperación y la necesidad de tener un ingreso, se les ofrece un trabajo, se les prometen condiciones que luego no se cumplen, y resulta que terminan trabajando más del máximo legal permitido, más de 12 horas, les pagan mucho menos que el salario mínimo vital y móvil, trabajan en condiciones indignas, a veces viven en condiciones indignas, sobre todo cuando son trabajadores temporarios, o cuando están en talleres clandestinos, entonces es muy importante que nos capacitemos para poder diferenciar lo que es una irregularidad laboral, lo que es simplemente un trabajo no registrado, de aquello que directamente es trabajo forzado, reducción a la servidumbre, o trata de personas. Hay otras modalidades de trata, y en el interior ustedes las habrán escuchado, o incluso alguno habrá escuchado testimonios que tienen que ver con la compra y venta de bebés, niños y adolescentes, pero fundamentalmente de bebés, ¿sí? Esto es un delito bastante grave, contra el que también estamos luchando. Hay otra modalidad que ustedes han visto en los medios en estos días, pero que venimos de alguna manera combatiendo hace tiempo, que tiene que ver con las organizaciones coercitivas, popularmente conocidas como sectas, han visto el caso ahora en estos días de la escuela de yoga, pero antes estuvo el templo de Filadelfia, donde se rescataron más de 120 personas, donde a veces bajo un formato pseudo-religioso, pseudo-filosófico, se aprovecha la vulnerabilidad, a veces social, a veces emocional, y a veces de salud de las personas, para captarlas, engañarlas, y reducerlas a una situación de explotación y de despojo incluso de sus propios bienes. Hay modalidades que tienen que ver con el matrimonio forzado, que por ahí no es frecuente entre argentinos, pero sí es frecuente, por ejemplo, en algunas colectividades orientales, y hemos rescatado, de hecho, en el transcurso de estos años, personas que habían, de alguna manera, sido forzadas, jóvenes que habían sido forzadas a sostener un matrimonio para luego ser reducidas a la servidumbre. Por supuesto que también está la explotación infantil, y por supuesto que también está el tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Con respecto al tráfico de órganos, el INCUCAI es uno de los organismos de mayor prestigio a nivel internacional, pero en materia de tejidos y fluidos tenemos problemas legales todavía que ajustar, y esto se ha visto claramente en la pandemia, con la venta de plasma, y las causas judiciales que se abrieron, que tienen que ver precisamente con esta cuestión. Tanto la donación de órganos como de tejidos y fluidos, internacionalmente, tiene que ser totalmente gratuita, no tiene que tener ningún tipo de fin de lucro, y quien busca un lucro alrededor de eso, está cometiendo naturalmente un delito, digamos, y en esto también tiene que ver la competencia del Comité Ejecutivo. En la Argentina tenemos 750.000 trabajadores rurales, de los cuales solamente 250.000 están registrados, es decir, que 250.000 trabajan bajo las condiciones que establece el Convenio Colectivo de Trabajo. Después hay medio millón de personas, lo que ustedes están escuchando, medio millón de personas que probablemente estén sometidos a situaciones que a veces tienen que ver con reducción de la servidumbre, trabajo forzado, trata laboral, o a veces simplemente trabajo no registrado. Pero bueno, es muy grande la cantidad de personas que se rescatan año tras año de la explotación laboral en el ámbito rural. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado se rescataron 1.434 personas, de las cuales 800 correspondían al ámbito rural. También en las temporadas, entre septiembre y marzo, se desplazan más de 100.000 personas desde Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, a trabajar de manera temporaria, a veces en la zona centro, las provincias de la zona centro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires o de la Patagonia, y tampoco se les respetan los derechos, porque el trabajo temporario también está arreglado según convenciones de nuestra legislación, y muchas veces, aprovechando la desesperación, se los somete a situaciones de servidumbre. Es bastante común que en diciembre o en marzo tengamos muchos rescates en el ámbito laboral rural, pero bueno, ahora afortunadamente estamos calibrando mucho mejor con el Ministerio de Trabajo, con Renatre, con la FIP, con las organizaciones, digamos, del Estado y de la sociedad y sindicales que están en condiciones de poder interactuar de manera más planificada, también con SENASA y otros organismos. La trata de personas no es un fenómeno nuevo, si bien se lo llama nueva forma de esclavitud, es un fenómeno que existe hace muchísimos años, recuerden que Inglaterra, cuando constituyó las bases del capitalismo, tenía todo un continente esclavizado, África. Recuerden también los 500 años de esos juzgamientos de pueblos originarios en América Latina, bajo la mitad llanaconajo y otras formas de reducción a la servidumbre, contra las cuales, por ejemplo, luchó quien lucharon los jesuitas con las misiones que establecieron en su momento y bueno, por eso fueron expulsados, porque arruinaban un poco el negocio que se estaba haciendo en aquel momento de depredación de nuestro continente. Pero la sociedad fue tomando conciencia de este fenómeno con el correr del tiempo, primero fueron los trabajadores, ustedes recordarán que el primero de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y esto tiene que ver con una lucha que dio el Movimiento Obrero Internacional para trabajar ocho horas, para imponer las tres ocho, que era un principio de dignidad, ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para que uno haga la actividad que quiera, libremente. Esta era un poco la consigna de los mártires de Chicago y de muchos más que nos antecedieron en las luchas, pero que bueno, que instalaron de alguna manera esto de que las personas, los trabajadores no tenían que ser cosificados, reducidos a la servidumbre, porque en los inicios del capitalismo había muchísimos trabajadores que estaban sometidos a jornadas de 16 horas, 14 horas, que dormían en la fábrica, que contraían tener tuberculosis, que no tenían ningún tipo de protección. Acá en la Argentina ustedes recordarán que la dignidad de los trabajadores rurales comienza con el Estatuto del Peón, recién en 1944, hace muy poco tiempo, históricamente hablando. Sin embargo, cada vez que el Estado se descuida parece que volviéramos a 1943 y es una pelea constante que tenemos para que se cumpla la ley y se respeten los derechos. También hay que recordar que en la Argentina las mujeres jugaron un rol importantísimo en la lucha contra un Estado que entre 1857 y 1913 toleraba los prostíbulos, toleraba la prostitución y dentro de los sindicatos que había en aquella época que eran anarquistas, que eran socialistas, había un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer donde las mujeres trabajadoras escribían y condenaban de alguna manera las prácticas del Estado que toleraba de alguna manera la explotación sexual. Tenemos el orgullo en nuestro país de tener la primer norma contra la trata producto de la lucha de esas mujeres que fue la Ley Palacios en 1913. La primer ley que condena concretamente cualquier forma de explotación sexual y que desalienta cualquier tipo de fomento de la prostitución a la que considera como una forma agravada de discriminación de la mujer, de explotación de la mujer. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual en homenaje a la primer norma que hubo contra la trata de personas que fue la Ley Palacios de la cual tomaron insumos para hacer las convenciones internacionales que ya en la década del 40 tuvimos y después las leyes que en los últimos 30 años se fueron tipificando en todo el planeta para combatir integralmente digamos el fenómeno de la trata de personas. Donde hay vulnerabilidad donde hay pobreza donde hay desesperación crece la trata de personas y la trata de personas lo que hace es aprovecharse básicamente de la vulnerabilidad de la desesperación para tratar de sacar rápidamente ganancias y lavar estas ganancias y luego incluirlas en el mercado formal. Por eso cuando les decía al principio que es el tercer delito más rentable lo que quería señalarles es que lamentablemente la trata de personas está muy conectada con el lavado de activos porque naturalmente es fruto de esa explotación luego se lava se disimula y se le ingresa al mercado formal y hay empresas que hunden sus raíces en la explotación más salvaje de las personas de los trabajadores de las mujeres y de los niños hay un esta lucha fue larga en la Argentina recién logramos tener una ley integral en materia de trata de lucha contra la trata en el 2008 pero una lucha de la sociedad civil logró reformarla en el 2012 porque era una ley bastante incompleta y recién en el 2012 de alguna manera se tipifican todas las modalidades de trata todas las formas en que se pueden manifestar y además se crean organismos para luchar contra la trata de manera coordinada uno de ellos es el comité ejecutivo de lucha contra la trata que es un comité que depende de jefatura de gabinete y coordina con los ministerios que tienen competencia cotidiana en materia de lucha contra la trata el ministerio de seguridad el ministerio de justicia que tiene un programa de rescate el ministerio de desarrollo social el ministerio de trabajo y el ministerio de mujeres género y diversidad este comité tiene la función de elaborar un plan bienal para mejorar los estándares en materia de prevención en materia de persecución del delito en materia de asistencia a las víctimas y este comité es controlado monitoreado por el consejo federal el consejo federal es otro organismo que creó la ley que tiene representantes de todas las provincias tiene representantes de otros ministerios y también de algunos organismos internacionales como la OIM la organización internacional para las migraciones la organización internacional del trabajo es decir que por un lado tenemos un comité que lo conforme una dirección de jefatura de gabinete con cinco ministerios y por otro lado tenemos un consejo federal donde están representadas todas las provincias varios ministerios más el poder judicial el poder legislativo y organismos internacionales estos dos organismos interactúan todo el tiempo porque naturalmente no se puede combatir al crimen organizado de manera desorganizada requiere que trabajemos en red no solamente dentro del estado requiere que trabajemos en red incluso con la sociedad civil no es lo mismo robarse una billetera en el colectivo que trasladar un grupo de personas bajo engaño para ser explotadas y reducidas a la servidumbre sexual o laboral a veces estos traslados ocurren entre países a veces se superan largamente las fronteras nacionales se trata de un delito que tiene también un carácter transnacional por lo tanto requiere de la máxima cooperación la máxima agilidad y el máximo trabajo en red entre todos y todas y esta idea de un comité ejecutivo y un consejo federal supervisándose recíprocamente coordinándose recíprocamente tiene que ver con una máxima que dijo alguien que fue tres veces presidente de la nación argentina todos somos buenos pero si nos controlamos vamos a ser naturalmente mucho mejores ¿por qué? porque la trata de personas factura muchísimo dinero y se ha demostrado digamos internacionalmente que cuando los organismos actúan segmentadamente en el delito contra el crimen organizado estas mafias tienen capacidad de liberar territorio coptar corromper funcionarios y naturalmente tener zona liberada para poder actuar impunemente por eso es muy importante la construcción de redes y es muy importante la construcción de comunidad y el aporte que puede brindar en este sentido el movimiento SCAO es inmenso porque ustedes están de alguna manera en el corazón de los pueblos de las localidades a donde tenemos que llegar para armar campañas de prevención para difundir la línea anónima y gratuita el 145 que es la línea a la cual cualquier vecino o vecina puede llamar de manera anónima y puede dar un dato cuando tiene algún indicio de que puede haber alguna situación de explotación sexual o de explotación laboral o de explotación infantil inmediatamente actúa lo que se conoce como la fiscalía antitrata la PROTEX que interviene con la fiscalía y el juzgado correspondiente y rápidamente digamos intervienen y tratan de resolver la situación del mismo modo cuando desaparece una persona cuando desaparece una persona lo más práctico es llamar al 145 para que inmediatamente la PROTEX active con migraciones en RT digamos active todo con el CIFEBU con todos los organismos digamos nacionales que se encargan de la búsqueda de personas de manera rápida y eficaz para tratar de actuar a tiempo antes de que se termine de consumar concretamente la situación de explotación si lo hubiese este muchas veces ustedes ven en las redes sociales cuando desaparece una persona que empieza una campaña con flyer etc bueno trabajamos con los grupos de la sociedad civil para que los canales de denuncias los utilicen y los utilicen rápidamente de manera tal de que podamos actuar de manera eficaz el comité ejecutivo no es un organismo que tenga un presupuesto propio es un organismo que ejecuta los presupuestos de los demás en base al plan bienal y que además tiene la tarea de controlar de alguna manera fiscalizar que se cumpla la legislación por ejemplo cuando hay un allanamiento y se rescatan personas tiene la tarea de ver digamos cómo avanza la causa judicialmente si es necesario que algún organismo del estado actúe como creyente en la causa o aporte pruebas también se preocupa de ver cómo se lleva adelante el proceso de acompañamiento a las víctimas y de protección a las víctimas y esto significa verificar y ayudar a los puntos focales que están en cada provincia para que accedan a todos los programas que hay disponible para tratar de generar inclusión laboral para acompañar económicamente para tratar de acompañar terapéuticamente para acompañar desde el punto de vista del patrocinio jurídico bueno garantizar de alguna manera que se cumplan los derechos para que permitan que permitan reconstruir el horizonte de vida de las víctimas y para que dejen de ser víctimas y empiecen de alguna manera a integrarse plenamente en la sociedad civil y obviamente apuntando también a la reparación económica y para esto también hay un fondo de reparación que se ha creado en la órbita del Ministerio de Justicia que tiene los bienes decomisados de las causas judiciales y que por sentencia judicial va reparando e indemnizando a las víctimas según como corresponda eh para yo sé que esto es bastante engorroso pero para explicárselos es sencillo cuando hay una denuncia de 145 inmediatamente esta denuncia va a la Fiscalía Antitrata que se llama PROTEX la Fiscalía Antitrata rápidamente digamos este conecta si esta denuncia o si las personas denunciadas ya habían sido denunciadas anteriormente si tiene vinculación con otra causa y se pone en contacto con la Fiscalía y el juzgado respectivo de acuerdo a la jurisdicción a partir de ahí se hace una investigación a partir de ahí si la investigación es positiva se hace un allanamiento se rescata a las personas y una vez que se rescatan a las personas interviene un organismo que pertenece al Ministerio de Justicia que se programa rescate que son especialistas de alguna manera que contienen y protegen a las víctimas hasta la primera declaración testimonial una vez que se hace la primera declaración testimonial de acuerdo a la voluntad de las personas que han sido rescatadas vuelven a su provincia y en las provincias son de alguna manera acogidas por el punto focal cada provincia tiene un punto focal punto focal es el que se encarga de coordinar todo lo que tiene que ver con la protección y asistencia a las víctimas en la segunda etapa una vez que el punto focal toma de alguna manera la responsabilidad de la acogida a partir de ahí empiezan a instrumentarse todos los programas que existen a nivel nacional que estamos tratando de consolidar para la asistencia y la protección por ejemplo si la víctima fue rescatada en el ámbito rural hay una prestación especial que otorga el RENATRE además está el potencial trabajo para los varones está el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres Mujeres Género y Diversidad para las mujeres también obviamente hay medidas especiales en el caso de niños y adolescentes hay un programa de capacitación e inclusión laboral que dura un año en la órbita del Ministerio de Trabajo donde se les paga un salario durante un año para que se vayan entrenando y capacitando con fines de lograr la inclusión laboral estamos logrando que varias provincias aprueben leyes de inclusión laboral y varios municipios aprueben cupos de realización laboral acabamos hace 6, 7 meses de aprobar un estatuto especial de acceso a la vivienda y ahora estamos en la fase de experiencia piloto pero se está construyendo en Santiago del Estero y empezando a construirse en Formosa Salta y Catamarca las primeras viviendas para personas que fueron danificadas por el delito de trata y ya se empezaron a pagar las primeras reparaciones desde el fondo de reparación que administra el Ministerio de Justicia a personas que han sido víctimas de trata que han tenido sentencia judicial firme es decir estamos tratando de consolidar todo el circuito de asistencia y de protección porque uno de los grandes problemas que habíamos tenido en estos años es que rescatábamos a las personas de la trata pero luego no podíamos sostener en el tiempo la asistencia y la protección y muchas de estas personas volvían a caer en situaciones de vulnerabilidad y volvían a ser explotadas esto es lo que tenemos que evitar la revictimización de las víctimas es el primer y más primordial objetivo que tiene el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y el segundo objetivo es que obviamente las causas judiciales no se queden en el estadio y voy a hablar en términos populares en el estadio de los perejiles y avancen hacia los peces gordos concretamente nos referimos a que la trata siempre actúa en red siempre actúa en banda de alguna manera que se benefician económicamente de esto pero las sentencias judiciales a veces no se nota y a veces cuando hay condenas por ejemplo por talleres clandestinos donde hubo trabajo clavo el único condenado es el tallerista a pesar de que había un millón de pruebas que vinculaban a la marca y vinculaban a los intermediarios con ese taller y eran obviamente solidariamente responsables lo mismo lo mismo encontramos a veces en fallos en el ámbito rural donde la sentencia por ahí se aplica solamente al cuadrillero o solamente al baqueano y se deja impune al que se beneficiaba económicamente con ese delito el dueño del campo o el propietario o la sociedad lo mismo ocurre en el ámbito de la protección sexual donde el condenado solamente es el proceneta que se ve visiblemente de manera inmediata pero no se sigue la ruta del dinero para poder conectar digamos y desmantelar a toda la red ¿desmantelarla para qué? para que no exista más y desmantelarla para qué? para decomisar esos bienes para que se subasten y se reparen económicamente a las víctimas como corresponde entonces es como que tenemos dos desafíos para construir que estamos construyendo y esto lleva varios años y esto requiere de la colaboración de la sociedad civil en primer lugar tratar de evitar que las víctimas sean revitimadas para lo cual tenemos que garantizar el acceso al trabajo el acceso a la vivienda el acceso al acompañamiento terapéutico y el acceso al patrocinio jurídico de manera inmediata en segundo lugar tenemos que tratar de que las causas no se queden en la distancia superficial y que avancen sigan la ruta del dinero y vayan decomisando todos los bienes que fueron apropiándose o fueron acumulando estas mafias en el camino y en tercer lugar tenemos que construir una inmensa red federal de instituciones no solamente del estado de los tres poderes de estado y de los tres estamentos del estado nacional provincial y municipal sino fundamentalmente con la sociedad civil para realizar una prevención sistemática que evite de alguna manera situaciones de explotación que salve vidas a tiempo y para esto no solamente es la difusión de los canales de denuncia sino también fundamentalmente campañas de capacitación periódicas donde nos vayamos formando e informando acerca de cómo va mutando el delito de trata porque por ejemplo hoy tenemos modalidades nuevas que ha adoptado la trata de personas que las tenemos que tener presentes por ejemplo hemos notado que ha mutado el delito de trata muchísimo al ámbito virtual hoy muchos de los ofrecimientos de las promesas de los engaños se hacen a través de distintas aplicaciones en el ámbito virtual y tenemos que adaptar los mecanismos de prevención en el área de cibercrimen en el área de ciberdelito en el área de capacitación para poder enfrentar a tiempo de alguna manera estas falsas promesas de alguna manera que conducen a la explotación hemos tenido muchos casos de personas que han sido captadas y le han hecho ofertas engañosas y se les hace un giro a través del cual se trasladan solas o sea que lo que teníamos antes digamos de este desarrollo o esta revolución tecnológica que hoy asistimos mundialmente era bueno personas que iban se instalaban en un pueblo se hacían amigos de una familia trataban de captar a una joven mediante engaño con la promesa de un trabajo y luego se la llevaban a otra provincia a otro país era todo un proceso lo mismo que el proceso para captar trabajadores temporarios ya sea de un país a otro o de una provincia a otro iba al que se llamaba el cuadrillero hoy mucho de esto se hace a través de términos virtuales por lo tanto hay que trabajar mucho el tema de trata y virtualidad el tema de grooming y trata es algo que requiere que nos capacitemos continuamente y bueno y otra forma que ha asumido también es este que les explicaba al principio de las organizaciones coercitivas o sea organizaciones pseudo religiosas o pseudo filosóficas que en realidad están buscando de alguna manera alienar personas que están en situación de vulnerabilidad para luego de explotarlos laboral o sexualmente es lo que se ha acreditado por ejemplo en la causa del templo de Filadelfia donde fueron rescatadas 120 personas de diferentes provincias actualmente hay como 7 o 8 causas que se tramitan en fuero federal de organizaciones coercitivas que cada vez son más y en esto tenemos que tener mucho cuidado de que no haya una persecución a la libre asociación obviamente por eso hay que determinar muy bien los parámetros de cuando una organización comienza a convertirse en una organización con fines de explotación ¿sí? con fines de explotación a través de la coerción y a través del aprovechamiento de la vulnerabilidad vulnerabilidad de las personas por ahí es demasiada información para tan poco tiempo naturalmente nosotros tenemos toda la paciencia para luego ir desmenuzando cada uno de los puntos y explicando inquietudes o preguntas y obviamente queremos hacer con ustedes una capacitación y un intercambio y una actividad continua en el territorio naturalmente con nuestros delegados y delegadas que están en cada una de las provincias pero felices de que emprendamos esta tarea que en definitiva tiene que ver con el presupuesto básico para el mundo que soñamos el mundo que soñamos tiene que ser justo tiene que ser inclusivo tiene que ser sustentable y no puede existir en ese mundo ni esclavitud ni exclusión y yo creo que en esto los escavos no hace falta ni que se nos explique porque está en el corazón de ellos de alguna manera hacerse cargo del hermano que está herido al costado del camino y no pasar de largo el hecho de ser buenos samaritanos más allá de las creencias que tengan y por eso desde este punto de vista me parece sumamente importante el trabajo que podamos hacer ramificando la propaganda por los canales de denuncia generando instancias de capacitación tratando de actuar a tiempo para salvar vidas hemos hecho un trabajo muy bueno con muchos sindicatos con organizaciones de la sociedad civil sobre todo en la fase 1 de la pandemia nos ayudaron mucho los camioneros sindicatos del peaje sindicatos judiciales muchos sindicatos que han aportado de alguna manera muchísima territorialidad y muchísima capacidad para divulgar y para informar y esto ha permitido que muchas denuncias llegaran a pesar de que en ese momento había muy poco tránsito por las características que tenía la pandemia y contarles también que este trabajo federal que ha iniciado el comité ha tenido resultados en materia de denuncias por ejemplo el año pasado entraron denuncias por explotación sexual y laboral de las 24 jurisdicciones esto no ocurría hace muchísimo tiempo generalmente había de 13 provincias 14 provincias 15 provincias esta vez todas las provincias denunciaron diversas situaciones de explotación y esto tiene que ver con la difusión de los canales de denuncia con el aumento de la capacitación el año pasado se capacitaron 40.000 personas entre funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de todas las provincias de la República Argentina y bueno nos parece que el trabajo con ustedes puede ser crucial digamos para poder digamos actuar a tiempo fundamentalmente en el interior del interior de cada una de las provincias que donde más necesitamos digamos estar presente porque este delito obviamente se comete en aquellos lugares donde menos información hay donde más vulnerabilidad hay de alguna manera y donde pueden actuar con más donde menos presencia del Estado hay por eso es sumamente importante que trabajemos en red sumamente importante que trabajemos mancomunadamente y les aclaro que es algo que yo he hecho durante más de dos décadas hemos desde la organización de la sociedad civil a la que de la que provengo hemos desmantelado miles de prostíbulos rescatado miles de personas hemos hecho un montón de denuncias y obviamente también hemos tenido vueltos por parte de la mafia porque esto no ha sido naturalmente fácil sobre todo en los primeros años pero bueno esto es una tarea que nos alegra inmensamente en el corazón y más allá que hoy transitoriamente estemos en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata quienes provenimos de la sociedad civil y más quienes provenimos además de los SCAU vamos a seguir toda la vida luchando por hacernos cargo del hermano que está tirado al costado del camino y mucho más si está excluido y mucho más si está esclavizado porque obviamente nuestro objetivo es siempre dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos y no puede ser mejor de lo que lo encontramos si hay esclavitud y si hay exclusión bueno gracias y estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer yo tengo una pregunta buenas noches buenas noches mi nombre es Esteban yo uno comprende tal vez que frente a la problemática social política económica y a la transformación cultural que se está dando hoy en día una transformación cultural para bien pero la problemática social económica y política que se da en la actualidad es muy profunda a la cual ahoga a nuestro país y lo sumerge en terrenos los cuales antes éramos fuertes y ahora cada vez estamos más débiles a causa de estas problemáticas por ejemplo afecta a la educación afecta al terreno de la salud afecta al terreno de la cultura afecta al terreno del trabajo por lo tanto yo quisiera preguntar básicamente de qué manera nosotros los SCAU concretamente podemos digamos acompañar toda esta cuestión de la trata de personas de la explotación y todo lo demás porque no es por pesimismo pero lamentablemente la crisis es mucha es profunda y a medida que se va profundizando aumentan estas cuestiones de delincuencia y de corrupción entonces la pregunta también sería cómo cortar la corrupción cómo acabar con la corrupción bueno eso es muy profundo pero digo de qué manera los podemos acompañar bueno a ver en materia de la lucha contra la trata afortunadamente a pesar de la crisis de la pandemia la guerra los problemas económicos y temas de los que obviamente no me corresponde ahora enumerar naturalmente aumentan situaciones de vulnerabilidad hay situaciones de trata como las hay en Europa por ejemplo en gran escala ahora con la guerra en la frontera de Ucrania y Polonia creo que es el foco en este momento de mayor vulnerabilidad del planeta digamos en materia de trata de personas pero si vos te fijás en los reportes internacionales la Argentina hace cinco años consecutivos con dos gobiernos diferentes que está entre los tres mejores países de Latinoamérica que más esfuerzos hacen en materia de lucha contra la trata de personas y esto tiene que ver con la conciencia comunitaria de nuestro pueblo ¿sí? con la conciencia comunitaria de nuestro pueblo vos no te olvides que este fue el pueblo de las misiones jesuíticas este fue el pueblo de la primera ley de trata la ley palacios este fue el pueblo del estatuto del peón este fue el pueblo que hizo dos leyes de trata a falta de una ¿sí? y este fue el pueblo que crea ahora por ejemplo el estatuto especial de acceso a la vivienda que no existe en ningún lugar del planeta lo puedo asegurar en ningún lugar del planeta este que si lo logramos terminar de consolidar va a ser un derecho fundamental de alguna manera que esperamos que repliquen otros países latinoamericanos el 30 de julio tuvimos un encuentro con las altas autoridades en materia de trata de nueve países sudamericanos y conformamos una red conformamos una red no para sacar una foto y sacar una nota sino para tener un teléfono rojo para actuar a tiempo cuando desaparece una persona y por ejemplo la trasladan de un país a otro como hemos actuado recientemente en un caso en Bolivia porque por ejemplo ahora estamos teniendo una especie de trata inversa a la que teníamos diez años atrás diez años atrás venían muchos migrantes de otros países concretamente y eran explotados acá con promesas y con engaños hoy eso ocurre pero en menor escala hoy lo que está ocurriendo es que hay argentinas y argentinos que son explotados en otros países y estamos rescatando víctimas de trata argentinas en Bolivia en Chile en Paraguay esto está en las estadísticas y esto tiene que ver naturalmente de la relación peso dólar y los parámetros que vienen porque lo que busca en la red de trata naturalmente es cuáles son los lugares y los sectores donde pueden sacar mayor ganancia naturalmente ahí actúan y naturalmente también buscan cuáles son las zonas que están más liberadas donde no hay información donde no hay estado entonces lo primero y más importante es capacitarnos y esto lo podemos hacer en el terreno de manera presencial con los delegados y delegadas que tenemos en cada una de nuestras provincias a disposición para todos los grupos de Boy Scout para adaptarlo también a las características no es lo mismo una capacitación en Orán por ejemplo que una capacitación en Mar de Plata porque el enfoque de alguna manera en las modalidades de trata son naturalmente diferentes según lo que está ocurriendo en cada una de las regiones no es lo mismo en Clorinda por ejemplo que en Bahía Blanca son zonas totalmente diferentes por lo tanto nosotros para cada una de esas zonas tenemos compañeros y compañeras que conocen el terreno y que ustedes también lo conocen y podemos hacer un buen trabajo de sinergia primero con capacitaciones e intercambios segundo con la difusión masiva de los canales de denuncia para tratar de llegar a lo más profundo del interior del interior con esto hacemos muchísimo aunque a ustedes les parezca mentira cuando nos decían nosotros ¿por qué reparten como locos unos calcos de 145 en pueblitos de los más perdidos en Einogasta en Chilecito en Salvador Maza en todos lados esto tuvo resultados porque hubo un montón de personas que denunciaron a tiempo situaciones gracias a que ese cartel existía lo vieron en un puesto de peaje logramos que municipios por ejemplo saquen ordenanzas que establecen la obligatoriedad de colocar el cartel de 145 en taxis remises colectivos en edificios públicos de gran concurrencia esto lo tenemos que lograr en todo el país alguien me dirá bueno pero no es mejor que saquemos directamente una ley nacional que establezca la obligatoriedad ¿sabes qué pasa? que cuando se vota una ley nacional hasta que se termina de aplicar en el último pueblito pasan 45 años entonces las cosas ustedes lo saben bien crecen desde el pie los árboles crecen desde la raíz las cosas fructifican de la periferia al centro y de abajo hacia arriba así siempre fue y así será por eso a nosotros nos parece importante trabajar mucho con los municipios del interior del interior te doy un ejemplo una vuelta tuvimos una denuncia de trabajadores que eran explotados en La Pampa que venían todos de Machagay ¿sí? bueno fuimos a Machagay o sea no solamente a ver cómo se protegía asistía a la víctima sino a trabajar con el municipio que sacó una ordenanza para difundir el 145 y otra que establece un cupo laboral para reinsertar laboralmente a las personas que fueron víctimas del delito de trata lo mismo estamos haciendo en cada uno en El Dorado en Misiones por ejemplo en Formosa Capital en muchos municipios en Orán en muchos municipios que requieren de alguna manera que hagamos un trabajo mancomunado del municipio de la provincia y de las organizaciones de la sociedad civil sobre todo aquellas organizaciones de la sociedad civil que hace un siglo que tienen probado que son buenos samaritanes que no están buscando ningún fin de lucro o no están manejándose con cuestiones porque esto es una cuestión de derechos humanos no es una cuestión de electoral no es una cuestión de politiquería esto es una cuestión de derechos humanos básicos y en esto tiene que haber una política de Estado nosotros trabajamos igual en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Jujuy en la provincia de Corrientes que en la provincia de Tucumán es exactamente lo mismo trabajamos con todos los gobernadores hacemos mesas interinstitucionales porque es nuestra función tenemos que articular con la Corte Suprema con el Consejo de la Magistratura tenemos que articular con el Senado con diputados y para esto se requiere una mirada obviamente desde la óptica de que esto es un grave delito contra la humanidad y no importa a quién votemos no importa qué creencia tengamos si estamos de acuerdo en que hay que defender la vida la libertad y la dignidad y si estamos de acuerdo que no podemos tener un país con esclavitud y exclusión como piso básico para construir una comunidad bueno entonces vamos todos para adelante Gustavo si me permitís hacer una acotación antes de que antes de que nos dejes porque tiene otro compromiso Gustavo muy importante así que antes de que nos deje un poco plantear a todos y si Gustavo está de acuerdo lo decía Víctor recién en el chat tal vez parezca poco tal vez parezca una gotita chiquitita en un océano un granito de arena muy pequeño pero tal vez el mayor compromiso que podemos asumir es el de difusión el de concientización primero en nuestros grupos de scout con nuestros chicos y nuestras chicas con nuestras familias con las familias que acompañan al grupo de scout pero también como una acción que se puede coordinar con los delegados del comité en cada lugar accediendo a aquellos lugares en donde entendemos que son más vulnerables y que podemos hacer alguna campaña alguna acción de visibilización de la temática entonces para dejarlos tranquilos a todos lo que vamos a tener en esta semana en estos próximos días nos van a pasar desde el comité de trata el listado de los delegados y de las personas referentes en cada territorio de manera de poder cruzarlo y mapearlo con nuestros referentes territoriales entonces lo que yo les pido a todos los presentes de los distintos grupos de scout y distritos es que tomen contacto con sus directores de zona para poder generar los encuentros de trabajo y las redes con los delegados territoriales y acá más que nunca lo que vale es el trabajo federal nadie desde el comité central Gustavo Vera o Marina Gustán van a decir en ese pueblo hay que hacer esto no lo que necesitamos como hacemos en nuestras asociaciones que los referentes territoriales que son los que conocen el lugar puedan tomar las acciones más eficaces para poder difundir y para poder concientizar tal vez ese pueda ser nuestro rol en esta primera instancia que no es poco tal vez nos parezca en relación a lo que contaba Gustavo de esta problemática que es tremenda que se nos eriza la piel y que podemos en algún momento pensar que por Dios que no le pasa a nuestros niños o a nuestras niñas o como sea o a nadie en nuestro país y a lo mejor pensamos que es poco lo que estamos haciendo pero la verdad que concientizar y difundir tal vez sea un rol clave y estratégico desde los lugares que nosotros tenemos en confianza con la comunidad quería agregar eso Gustavo de poder ir articulando con los delegados con los referentes territoriales nosotros le vamos a pasar la lista de todo a Marina de todos los delegados y delegadas que hay en todo el territorio nacional para poder empezar a establecer los nexos los contactos las reuniones primero informales y planificar campañas capacitaciones actividades de visibilización en todo lo que podamos de alguna manera colaborar estamos a total a total disposición pero quiero contarles que bueno obviamente con esto con esta mutación del delito masivo del delito de trata al ámbito virtual en gran parte al ámbito virtual ahora estamos hablando no solamente de la vulnerabilidad social sino también a la afectiva estamos hablando de la vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud por ejemplo esta organización coercitiva que ha sido abaratada recientemente captaba muchas personas que tenían enfermedades que creían incurables o depresiones importantes por lo tanto hay un montón de aristas que tenemos que no alcanzaría una charla de media hora de 40 minutos simplemente yo di una introducción general algunos disparadores en general pero si les puedo contar por ejemplo buenas prácticas por ejemplo recuerdo que en el municipio de Lavalle en Mendoza capacitamos a la juventud hicimos una charla con escuelas secundarias y gracias a esas charlas nos llegó una denuncia a tiempo de una joven que había sido captada desde Bolivia con la promesa de ir a trabajar en una peluquería un salón de belleza que logramos detener el micro a tiempo en Tucumán porque logramos de alguna manera acreditar que se trataba una situación de trata antes que se consumara logramos impedirlo y eso fue gracias a que los jóvenes se acordaron con esa capacitación y con la línea hicieron la denuncia a tiempo lo mismo pasó con otras jóvenes Mar del Plata de 14 años que logramos rescatarla a tiempo hay muchas situaciones que no se cuentan porque no salen los medios cuando se rescata a tiempo pero nosotros sabemos que esto tiene una importancia crucial digamos cómo actuar a tiempo digamos frente a a cualquier situación extraña de oferta engañosa o de traslado súbito de una joven de alguna manera bajo una promesa laboral virtual y ambigua bueno en fin tenemos que trabajar estas cuestiones y charlarlas en profundidad y esto requiere que lo podamos hacer mate por medio presencialmente provincia por provincia digamos con todos nuestros delegados o delegadas muchísimas gracias a cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes acá muchísimas gracias a los delegados y delegadas del comité muchas gracias por estar atentos al chat increíble trabajo en equipo y muchísimas gracias a Facundo Gustavo por esto que es el pre 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 inicio de ya un camino que empezamos a caminar en conjunto y que estamos muy orgullosos de poder hacerlo de la mano del comité en donde vamos a poder aprender mucho pero también vamos a sentir que nuestro corazón podemos aportar y bueno Gustavo mandale un gran cariño al Papa Francisco de parte de todos los escados si por supuesto le he contado de hecho está contento de que vuelva a casa buenísimo buenísimo bueno muchísimas gracias a todos gracias Gustavo por favor buenas noches quedamos en contacto gracias a todos buenas noches siempre listos